Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 119 de Negocios Entre Pañales. Negocios Entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios Entre Pañales. El día de hoy vamos a preparar un tema del cual me han llegado un montón de preguntas y como en muchos episodios yo no soy la experta, así que busqué a una de las expertas, que es Miss Marian Mantovani. Ella tengo el gusto de que le ha dado clases a Martina, a Nico, he visto cómo es con los niños, tiene unos skills de juego increíbles, así que nos va a hablar hoy de todo lo referente al juego libre, juego independiente. Ella es maestra de preescolar bilingüe, tiene especialidades en Montessori y bueno, mamá de tres gatos, así que nos va a poder ayudar con todo lo que ella hace con sus chiquitos. Miss Marian, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, es un placer y un honor estar aquí en el podcast. Oye, cuéntanos un poquito de todo lo que tú has aprendido con tus niños, observándolos en este estilo Montessori y en general en preescolar. ¿Cómo son los estilos de juego de los niños? Porque no hay uno solo. No, hay varios juegos. A través de nuestra vida, pongámoslo así, manejamos muchos tipos de juegos. Cuando estamos muy pequeños, en etapas de cero a un y medio, son juegos muy independientes. Pero al mismo tiempo son juegos donde el niño está buscando ver cómo funcionan las cosas. Por ende, vemos características o vemos este tipo de juegos donde el niño está retando, por ejemplo, a la bola. Donde él está observando qué es lo que hace. Lo podemos ver como si fuera un juego casi de exploración científica. ¿Qué pasa si lo tiro abajo? ¿Qué pasa si lo empujo? ¿Qué pasa si lo lanzo encima de mi cabeza? Que pasa muy a menudo en edades de, supongamos, ya cuando se van sentando, entre los 8 meses y los 18 meses, pasa mucho de que el niño tira las cosas y observa para ver qué pasa. Claro, los platos, las cucharas, la comida, siempre que están comiendo. Exacto. Y muchas veces, muchos padres, y con total y justificada razón, y muchos guías nos enojamos y decimos como, that's not a great idea. O sea, eso no es una buena idea, no fue una buena decisión. Pero también tenemos que entender que ellos están explorando su mundo. Para la edad de los 8 meses, ya varios de sus sentidos están conectando y esos estímulos están entrando de manera equitativa. O están entrando todos al mismo tiempo el cerebro. Entonces, es como, ok, ¿hacia dónde lanzo? Estoy utilizando no solo mi motora gruesa y los músculos en mis brazos, que a medida que vayamos creciendo, los vamos estimulando, que eso ayuda en el proceso de la escritura mucho más adelante, sino que también estamos haciendo ejercicios de figura a fondo con nuestros ojos. Y también estamos teniendo nuestras parabólicas, nuestros oídos súper atentos, porque queremos escuchar cómo suena. I just love this. O sea, esto me encanta a mí, porque hay tantas cosas dentro de un solo juego, o de una sola acción de juego. Claro, están descubriendo el mundo literal. Exactamente. Entonces, cuando llegamos a etapas más de los 2 o de los 18 meses para arriba, comenzamos a notar que el niño o la niña siente interés en jugar con otros. Comienza a incluir a personas en su juego, sin embargo, no es un juego interactivo, es un juego paralelo. Es como, bueno, sí, yo voy a jugar aquí, pero tú juegas allá, pero yo te veo, pero no te metas en mi juego. Es como, my space. O sea, aquí. Yo aquí, tú allá. Y a medida que van entrando a edades de escolarización, entonces ya vemos interacciones sociales. Es donde comienza a suceder todo lo que es el juego social. Porque ya es como, bueno, y yo te llevo el café, y tú me das esto, y te pregunto qué es lo que quieren. Y también comienzan a suceder que comienzan a haber juegos que replican, o que son como el mirror de lo que pasa en casa. Muchas maestras de preescolarías tenemos el dicho de, yo no le voy a creer a su hijo nada de lo que me dice. Porque literalmente sacan sus trapitos sucios en el salón de clase. Y es como, no, no pasa nada, está bien. Nosotros entendemos que esto pasa, que es parte del proceso de aprendizaje. Bueno, Nico, todo lo que juega todo el día es cocinar y peinar. Yo creo que eso es lo que ven en casa, porque esas son sus actividades favoritas. Exacto. Y si nos vamos a la parte de Montessori, María Montessori creó esta metodología. Y ojo, parte de su background era, su primer diploma era en ciencias naturales, y su segundo diploma fue, pues, de medicina. Y su maestría fue en niños, pero porque la obligaron a estar con los niños. Ella quería estudiar otra cosa. Y dijeron, no, tú eres mujer, tú tienes que ir con los niños porque vas a ser mamá. Y ella notó que lo que hacía que sus niños conectaran con ella y comenzaran a hacerse mucho más responsables eran actividades de casa. Lavar platos, recoger, enrollar los mats de cocina, por ejemplo, jugar a cocinar, el dramatic play. Todos estos juegos de imaginativos y estamos en el restaurante, y tú eres el superastronauta, o estás en una moto, son supremamente importantes en muchas áreas del desarrollo. Pero ella comenzó a ver que lo que conectaba con ella y lo que hacía que sus alumnos en ese momento, o sus pacientes, se hicieran mucho más independientes, era conectar con la cocina, con el recoger, con el cocinar, con el limpiar. Y de ahí entonces ella comenzó todo este hermoso snowball que hoy conocemos como la metodología Montessori. ¡Wow! Ok, ahora ya entiendo por qué hay tanto Practical Life en sus estudios. Cuéntame un poquito las mamás, que estamos ahora con los niños 24 horas en casa, y realmente muchos ahora ya ni siquiera están estudiando, y hay muchas mamás preocupadas de, ok, entonces ¿qué meter a Pinterest para sacar 40 actividades al día y entretenerlos y ser la que le está poniendo una cosa tras otra? Y ustedes, maestras de preescolar, me impresiona, porque ustedes son las que más saben que no necesitas estar, entre paréntesis, entre comillas, como maestra de preescolar. Exacto, no. Ojo, y hay distintos tipos de maestra, hay cada maestro con su librito, como dice el dicho, pero desde mi punto de vista podemos enfocarnos en dos tipos de juegos que se pueden utilizar como herramientas de aprendizaje en casa, que es el juego libre, que no es más que dejar que el niño o la niña juegue en casa sin normas o reglas. Este tipo de juego libre se da mucho más adelante en lo que son las edades de preescolar. Estamos hablando dos y medio, tres en adelante. ¿Por qué? Porque para lograr que el juego libre funcione y que el niño sea capaz de sentarse a jugar solo, tuvimos nosotros como guías que sentarnos e invertir nuestro tiempo y utilizar las neuronas espejo a nuestro favor y decir, ok, te voy a mostrar cómo jugar con esto, pero al mismo tiempo te voy a hacer preguntas acerca de esto, porque quiero que tú pienses fuera de la caja. Y el otro tipo de juego, que es el independent play o el quiet play, que es un tiempo de juego independiente que normalmente es programado por los guías, para que el niño o la niña juegue solo, sin papá, sin hermanos, sin ayuda a su alrededor. Ahora, los cuidadores, cuando utilizan este tipo de juego, lo planean una o dos horas o dos veces al día con un juguete en específico, porque la idea es que ellos puedan, o parte de sus beneficios, es que puedan tener mejores habilidades de concentración mental, puedan practicar lo que es la atención sostenida, que no es lo mismo que la concentración, puedan practicar su creatividad y sean capaces de crear juegos por ellos mismos, además de que puedan aprender a mantener orden en su juego. Esto les ayuda a nivel cerebral para desarrollar todas esas áreas, porque muchas veces lo que vemos o lo que sentimos, particularmente a mí me pasaba con Martina, y yo creo que a Martina yo no la dejé tener esos momentos, porque yo estaba encima queriendo jugar con ella todo el tiempo, hasta ya muy adelante. Y lo que nos pasa a los papás a veces es que sentimos que no les estamos haciendo caso, como nos da una clase de culpa, para sentir que tu hijo está jugando solito y tú estás ahí en una esquina leyendo, y hasta que yo entendí que eso tenía beneficios para ella y que era importante y que no tenía que estar mamá involucrada en cada juego, o sea, no que me iba a ir a otro cuarto y dejarla a los dos años, pero estar ahí cerquita de ella y dejar que de pronto 15 minutos ella intentara leer un libro sola o viera las fotitos sola, en vez de yo leérselo me hacía sentir mal, y en cambio con Nico que lo he fomentado mucho más, porque a veces estoy yo haciendo algo con Martina o estoy yo haciendo otra cosa en la casa, lo veo a él más natural jugando en esto, o sea, al final tiene beneficios para ellos, ¿no? Totalmente. Si nos ponemos a ver de los beneficios, ponemoslo así como el icing del dulce de los beneficios, es la capacidad de entender que está bien estar solos y de ser independientes. Recordemos que al final de todo este maratón, porque yo utilizo mucho esta analogía y siempre les digo, esto no es una carrera, esto es una maratón que dura 18 años o más, ¿sí? Claro. Entonces, pace yourself, o sea, yo entiendo, validen sus emociones que son totalmente válidas, y está bien sentirse así de esa manera porque es lo que nos han enseñado. Inclusive yo como maestra, cuando solía trabajar en salones de clase de currículum tradicional, sí me daba mucho pesar a mí verlos, o muy metidos en actividades muy dirigidas, o cuando comencé a entrar en todo el mundo Montessori era, dije, pero es que yo tengo que estar ahí, yo necesito guiarlos cuando no es así. Y a través de todo el aprendizaje de Montessori, yo aprendí como guía, como maestra, que está bien observar, esperar y escuchar, porque ellos son los que me van a guiar a mí. Entonces, es súper importante que validen sus emociones, que está bien, y dos, que recordemos que dentro de la maratón queremos crear un ser humano, un adulto, que esté bien estando solo, que sea capaz de mirar su mundo interior y decir, no, ¿sabes qué? I'm good, estoy bien por ahora. No estoy aburrida, o si estoy aburrida veo qué es lo que realmente está pasando adentro, o este tipo de cosas, por decirlo así. ¿Cómo iniciamos con ese juego libre? O sea, yo sé que no se puede de la noche a la mañana decirle a un niño, listo, chao, tú te metes a ese cuarto y yo a otro y nos vemos en la noche. Es acompañado, es estando ahí, ¿no? No es esperando que ellos solitos sepan cómo. No, aquí está. Esto yo lo utilizo mucho en mis clases, pero no le tenía un nombre, hasta que ayer aprendí de Joana Halde de Olivares, que es la fonodióloga de CDC Panamá. Esto es un método del Hanen Centren de Canadá. Ellos tienen como estas tres palabras que me parecieron súper importantes y creo que se pueden aplicar en muchas áreas. Observe, espere y escuche. No hay nadie que conozca mejor a sus hijos que ustedes, mamá, y ustedes, papás, o ustedes, cuidadores primarios. Observe qué le gusta al niño, en qué etapa de desarrollo está. Espere, porque recordemos también que el momento de juego es un momento muy privado para el niño. Recordemos que en las áreas socioemocionales, como en la psicología, existe el play therapy, que es un método para sacar emociones o para manejar emociones de los niños que están en consulta. Entonces, observe, espere. Aquí yo podría como pida permiso, porque no queremos como meternos en su área. Y escúchelo. A ver, y cuéntame, ¿y qué haces? Ah, sí. Si son niños más pequeños que no tienen un lenguaje expresivo hablado, sino que es más de pointing, como de señalar, eso también es parte de escuchar. Ay, sí, mira. Y vamos a tomar café. Esto es café. This is coffee. Wow, this is so yummy. Ajá. Se les fue la atención en menos de cinco minutos. Vamos a poner que es un promedio de atención bastante age appropriate, dependiendo de cada edad. Creo que en el broad span entre los 18 meses y los cuatro años, cinco minutos es un buen foco de atención para todas estas edades. Si el foco de atención se fue, ok, entonces sigue al niño. ¿Qué quieres hacer? Cuéntame. Entonces hay que observar, esperar, escuchar e invertir tu tiempo en dejar que el niño te guíe. Una vez tenemos esa herramienta con nosotros y ya sabemos qué es lo que le gusta, cómo le gusta, podemos ir aumentando los focos de atención. Y eventualmente podemos ir alejándonos nosotros. Algo que yo solía hacer en mi salón de clase era que a medida que yo encontraba lo que le gustaba al niño y yo hacía mi proceso de preguntas, de cómo te sientes, cómo estás, qué vas a hacer, cuéntame, y hacía el repaso, digamos, el vocabulario del día, yo me iba alejando lentamente del niño. Y si el niño me miraba, yo le decía, no, no, aquí estoy, no te preocupes, mira. Si Charmaria va a estar aquí, yo nada más necesito ver a otro niño. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y seguía así. Recordemos también que esto es parte importante de poner límites. Los límites son amazing en todas las áreas de desarrollo. Algo que yo he visto observando a Nico, que es el que me ha sorprendido en verdad acá, en esta cuarentena específicamente, es que tiene momentos en donde puede hacer más ese juego libre que otros. Particularmente es después del desayuno, o sea, si tiene hambre, definitivamente no. Si tiene sueño, definitivamente no. No. Y en las mañanas, que yo creo que están muy bien dormidos, están descansados, y yo creo que aquí, de nuevo, cada niño va a ser diferente, pero yo he visto que él, cuando ya desayunó súper bien, antes de que tenga sueño, son estos periodos. No es cuando yo quiero, es cuando él está relajado, que quiere ir a encontrar una actividad, y últimamente hasta va por cosas y me las pide. Tipo, hoy me sorprendió de verdad, de sobremanera, fue por una caja y me dijo pintar. Y entonces le abrí las cosas, le puse el papel, obviamente pintó toda la mesa, pero él ya sabía que quería pintar. Pero él hizo trabajo. Claro, y solito fue y pidió eso. Esto era algo que yo creía imposible hace cuarenta días. Claro, recordemos también que Nico tiene el beneficio de que tiene a Martín allí con él. Entonces ahí comienza o entra lo que es el peer interaction. Claro, la ve a ella y eso le motiva muchísimo. Exacto. Las neuronas de espejo de él están diciendo, ¡Mana! Todo lo que haga mana, yo lo voy a hacer. Entonces copian, ¿verdad? Copian estos comportamientos. Por eso es importante entender que para poder lograr que el niño haga este tipo de comportamientos, nosotros como guías tenemos que invertir tiempo en ellos. Tenemos que tener claro que tenemos que escuchar su cuerpo y escuchar sus necesidades. Por eso normalmente las actividades de juego libre se hacen en las mañanas. Ojo, van a haber niños un poco más grandes de repente que el juego libre le toque en la tarde. O que en lugar de juego libre se convierta en un estilo de aprendizaje distinto como por lo menos puede ser el Project Based Learning, que puede ser un tipo de juego para niños mayores de 7 años. Y me hace todo el sentido porque de verdad que los niños sí en las mañanas son más tranquilos. Bueno, aquí las mamás homeschoolers dicen que le damos el mejor momento de nuestros hijos a los colegios y es hasta ahora que lo estamos disfrutando. Es cierto. Es cierto. Nosotros disfrutamos mucho de sus chiquitos en las mañanas. Sí. Están más tranquilos, ponen en su atención. Totalmente. Exacto. Y cuéntame un poquito, una vez que vamos observándolos, que vamos dándoles este tiempo, siempre hay que estar ahí al lado de ellos hasta qué edad. O sea, yo sé que, por ejemplo, Martina ya ahorita casi con 5 años, a veces ella solita se va a su cuarto y se pone a leer. Y bueno, ya a esta edad como que ya no tengo preocupaciones de su seguridad. Claro. Pero hasta más o menos a partir de qué edad podemos permitirles estar solos, entre comillas, en un espacio, obviamente puertas abiertas, jugando algo que ellos quieran. Yo siento que esto dependerá de cada niño, pero una edad segura, que ya sabemos, que entendemos acción y consecuencia, puede ser a partir de los 4 en adelante, de repente 3 y medio, que estén completamente solos, que ellos tengan la potestad de retirarse del ambiente familiar general, por ejemplo, donde está de repente mamá en el sofá leyendo un libro, papá en la cocina, hermanito en la mesa de trabajo, y ese pequeño o esa pequeña se quiera retirar momentáneamente a su cuarto, 3 y medio, 4, me parece una edad segura. Sin embargo, todo dependerá de cada niño. Hay niños que, y yo me he encontrado en los 15 años que llevo siendo maestra, me he encontrado con niños que no se sienten seguros o que no les gusta estar solos, independientemente de la razón que sea. Pero es algo que, vuelvo y repito, se observa, se espera, se escucha y se entrena. Uno va diciendo, no, pero estás seguro, estás bien. Yo hace poco tuve un alumno de 6 y medio que me decía, no, Tiche, no te vayas. Yo, cariño, yo estoy aquí, Tiche, me dan son, necesitas hacer pisos. Ay, Billy, need to go to the bathroom, please. Nosotros también sentimos lo mismo que las mamás que estos, nuestros chiquitos no nos van a ir al baño. Nosotros sentimos lo mismo. Y le decía, no, pero estás seguro, estás bien, estás en tu casa, esto es un lugar seguro. También ya estamos hablando de la parte socioemocional, un trabajo de seguridad. Pero, vuelvo y repito, se observa, se espera, se escucha, se estrena, se validan emociones. Antes de eso, podemos estar de repente, para poner el ejemplo de Nico, la última clase que yo tuve con Nico, Nico se sentó en una mesa y él no quería que yo me sentara con él. Yo se lo respeté. Él es un señor que él sabe lo que quiere, cuando lo quiere, como lo quiere. Fine, yo le respeto eso. Y yo le decía, can I sit here? ¿Me puedo sentar aquí? Me decía, no. Can I sit here? Me decía, no. Y me señalaba más lejos. Yo, ok. Entonces yo me iba un poquito más para atrás. ¿Aquí está bien? Sí. Ok. Entonces es también medir a qué distancia se va sintiendo cómodo cada niño. Porque puede ser que puede estar en la sala y uno está en la cocina, todo el mundo seguro, tenemos por lo menos unos dos metros de distancia, tres metros de distancia, estamos bien. Ya como se van desapareciendo de la vista periférica, ahí no. Claro. Mira, un tip para algunas mamás que nos están escuchando. Yo tenía el cuarto de juegos, bueno, dentro del cuarto de los niños, ¿no? Cuando jugaba con ellos, era ahí mismo. Y entonces, literal, tenía yo que moverme al cuarto de ellos y muchas veces pasaba ratos grandes ahí porque la sala era más de adultos y si bien había una mesa en la que ellos hacían manualidades, todos sus juguetes estaban en el cuarto. Ahora que pasó esto de la cuarentena, dijimos, no tiene caso mantener la sala de adultos que nadie usa. Hagamos literal un cuarto grande para que los niños disfruten. Y entonces sacamos la cocinita, sacamos sus juguetes, hicimos como un espacio grande. Y no sabes cómo hemos disfrutado la casa porque entonces yo me pongo a cocinar y tengo a los niños literal a 20, ¿cuál 20 metros? A dos metros. A dos metros, exacto. Ya quisiera 20 metros. O estoy sentada con mi esposo tomándome un café en el sillón y los estamos viendo los dos jugar, un en su mesita, el otro en la cocinita. O sea, siento que este tema de que las casas estén divididas y haya un cuarto de los niños o un cuarto de juegos que no esté integrado al de las actividades del resto de la familia, empiezan a fomentar esta parte tan difícil de tú poder hacer algo que quieras para ti mientras estás observando a tus hijos que están haciendo algo para ellos. Exacto. Y no sé, para mí fue muy eye-opening que por fin lo hice, que antes no lo había hecho. Y me ha dado una paz increíble el tenerlos ahí cerquita, verlos tan divertidos. A veces Nico, cuando no le tenemos una puertita de la cocina que ponemos por seguridad, va y se roba los sartenes de la cocina y las tablas de picar y se las lleva a su cocinita. Y es muy chistoso ver todo eso. Claro, esto es súper importante lo que acabas de mencionar, Paula, porque las adecuaciones dentro de la casa son importantes para poder patrocinar este proceso. El proceso de poder llevarlos a ellos a un juego libre o a un juego independiente o a un quite pay requiere de adecuaciones, no solamente de nosotros como guías, sino también de los espacios donde van a pasar estas cosas. Entonces sí, es supremamente importante tener en cuenta el hacer adecuaciones para lograr esto. Claro, porque hoy sí siento que creo que los niños están rezagados a un espacio en donde solamente pueden estar los niños y las cosas de los niños y obviamente pues el adulto cada que pasa ese espacio siente que está dejando su mundo de adulto. En cambio, si los combinamos, creo que todos podemos estar un poquito más felices. Totalmente de acuerdo. Y si nos ponemos a ver desde el punto de vista Montessori, eso es lo que quería, o sea, la casa Bambini en una casa Bambini tipo la tradicional que sigue al pie de la letra en la metodología, tiene elementos, los niños trabajan con cuchillos que tienen filo, hay elementos de vidrio, hay elementos de cerámica. Entonces, al hacer estas adecuaciones donde todos podemos estar juntos, trabajamos también la parte de ser responsables por el ambiente, no solamente por nosotros y nuestros juguetes, en el caso de los chiquitos, sino también de, mira, causa y efecto, peligro, cocina, o peligro, fuego, o hay que tener cuidado porque ese vaso es de vidrio. Entonces, es todo esto de manera integral. Me encanta y son niños que sí se vuelven mucho más cuidadosos y saben manipular las cosas, o sea, saben estar en el mundo de los adultos, ¿no? Sin tenerles que dar todo de plástico, todo especial, porque eventualmente van a tener que participar en este mundo. Exactamente. Literal, las dos primeras enseñanzas del Practical Life en Montessori son care of self, care of others. Y dentro del care of others no solamente es como cuidar de la otra persona que está al lado tuyo y respetar su espacio, sino también tomar cuidado y conciencia de que hay elementos en nuestro día a día que se pueden romper, que se pueden astillar, que hay que cuidarlos, que hay que tener presente, que hay que manejarlos de una manera distinta, por así decirlo. Me encanta. Gracias por este momento, este espacio, compartirnos tanto lo que tú sabes. Aquí abajito en la descripción del episodio les voy a dejar sus redes, la pueden encontrar como soy tutora y ella va a estar dando masterclasses en las siguientes semanas para prepararnos más a los papás con todo esto porque creo que es sumamente necesario y ahora que por fin tienes un tiempito que no estás tanto con los chiquitos, bueno, tienes que enseñarnos a nosotros los papás. Es mi intención y mi misión de ahora en adelante enseñar a los papás. En verdad, desde el inicio siempre mi intención fue tener una conexión mucho más grande con los papás y poder conectar con ustedes porque al salir de una escuela tradicional me di cuenta que los papás no saben que existe la musculatura ocular, momento, los papás no saben que existen ejercicios de ritmo, yo necesito ayudarlos para poder entender porque los niños y la educación del futuro requiere esto, requieren niños que sean estimulados de manera integral y que ustedes como cuidadores primarios y como padres sepan que lo que están haciendo, uno, es suficiente y están haciendo un trabajo increíble y dos, que estamos aquí en estos puntos, I'm here for you. Ay, te quiero, muchas, muchas gracias. Ay, yo también los quiero un montón, un beso a Nico y un beso a Martina, así que I love you so much. Ay, te mandamos un abrazo bien apretado, otro para tus gatitos y bueno, hablamos muy pronto, gracias por este momento. Gracias a ustedes y ha sido un honor estar aquí.